Por tus ojos morena, negras rocas Y los cristales trascenden provocan Conocí algo de ti más por tu boca Que es flora entre las flores, ave y rosa, ave y rosa Más bella cuando besa, más mía y más comporta Embragadora, copa, fruta, rica, promesa Que dulce a cuanto toque y cuanto apresa Y si vuelen sonrisas me convoca, me convoca Aromática flor, suena caricia Despierta intimada por tus delicias Y nace la ilusión y las urgencias Por tu piel, tus miradas, tus sonrisas, tus sonrisas Más bella, tus sonrisas, tus sonrisas Aromática flor, suave acaricia Despierta intimada por tus delicias Y nace la ilusión y las urgencias Por tu piel, tus miradas, tus sonrisas, tus sonrisas Por estar tan en ti como tú misma Y por tener tu alma con la mía Y mi alma entre tu boca confundida Y mi alma entre tu boca confundida